Gracias Esteban, agradeceros también la invitación que nos hacéis a este acto y sobre todo la posibilidad de compartir con vosotros la experiencia de Mujer Remedia, que se ubica en todo un sistema que estamos creando a partir de UGP Media, y UGP Media no es ni más ni menos que un espacio de los muchos que configuran el ecosistema de medios de la universidad, los que intentamos de alguna manera mostrar hacia afuera, enseñar lo que la universidad hace, divulgar esa ciencia que se va creando y sobre todo hacerlo accesible, hacerlo abierto y hacerlo darle la oportunidad a toda la gente de que pueda entender que hay muchas cosas que que la tienen muy cerca, que pueden aprovecharla y que seguramente desconocían si nosotros nos la enseñamos. Cuando empezamos a trabajar con este tema, esta propuesta que me hacen en UGP Media, de participar en la Open Education Week, nosotros nos planteamos que sería interesante mostrar también la vida de la universidad. Estamos trabajando mucho en intentar divulgar cultura, en intentar hacerla mucho más accesible, muchos de ustedes ya conocéis por ejemplo el proyecto que ha comenzado de la ciencia cerca, de que vosotros, investigadores, profesores, gente que domináis un conocimiento, tengáis la oportunidad también de transmitir esa idea a mucha gente que por otros canales no llegaría. Estamos intentando explorar, estamos intentando explorar, explorar nuevas formas de comunicar también desde la ciencia y cuando lo hacemos desde UGP Media nos encontramos como en un panóstico, ese modelo de cárcel modelo, nos ubicamos en el centro y de pronto miramos a nuestro alrededor y vemos un montón de gente que sabe un montón de cosas y que no solo saben un poquito de lo suyo sino que son muchas veces los mejores. Y claro, nos encontramos con que tenemos muchas cosas que contar. Nosotros lo podemos hacer de una forma a veces bastante formal, de hecho, solemos ser muy formales en los contenidos, en la forma de crear nuestros contenidos audiovisuales, pero también entendemos que hay una forma de hacerlo diferente y es que vosotros impliquéis en la realidad también de la comunicación de la universidad. O sea, a mí me interesa sobre todo ser consciente que detrás de muchos proyectos de los que estáis hablando hay gente, o sea, hay personas. A mí lo que más me importa no es el paper final en el sentido de que eso es interesante y eso va a quedar ahí, pero me importa también el proceso. Me importa también toda la gente que está construyendo en el día a día hasta llegar a una conclusión, hasta llegar a un objetivo, con sus dificultades, con sus logros, con sus tropiezos. Todo eso forma parte también de la vida de la universidad y a veces lo escondemos o lo vivimos en la intimidad y yo creo que es interesante que lo saquemos también. Por eso surge la idea de UGR y Medell. La idea es que vosotros mismos, con muy poquitos condicionantes que hemos puesto ahí en la participación, es que logremos hacer una pieza colaborativa y esto también es conocimiento abierto, que lo hagamos entre todos, cada uno a su manera. Y seguro que llegamos a una forma en que todo puede aislar y mostrar de alguna manera también la vida de la universidad. Seamos creadores, en la medida de lo que podemos, de una pieza que vamos a hacer entre todos. A mí se me ocurren muchas ideas y seguro que yo mientras comento en voz alta algunas de las que tengo en la cabeza, vosotros en vuestro campo de investigación, en vuestro campo de acción, en vuestro campo de docencia, se os van a ir ocurriendo también. El otro día, por ejemplo, hablaba con los compañeros de la oficina de software libre que están haciendo un proyecto fantástico de recogida de equipos informáticos que están ya en desuso y a los que se les puede dar una segunda oportunidad de pegarle una GoPro y seguir el proceso que sigue un equipo que estaba obsoleto, que ya nadie quería, que no servía para nada, hasta el almacén de la oficina de software libre para que le den una nueva vida y seguramente podrá aprovechar a mucha gente con un nuevo software, con una nueva utilidad, una nueva dedicación. Bueno, es la vida de una máquina que ha dejado de funcionar en un sitio pero seguro que hay muchas cosas. Devolvemos un libro y podemos hacer una reflexión cuando estamos yendo de camino a la biblioteca de qué nos ha aportado ese libro o me interesa saber cuál es la visión que tiene un alumno o una alumna sordomuda cuando va a la clase y tiene que ir con intérprete, porque son experiencias desconocidas que seguramente no nos paramos a reconocerlas o a pensarlas en el día a día porque vamos demasiado deprisa y en la universidad también como en todos sitios. Entonces yo creo que es interesante que entre todos exploremos y construyamos nuevas formas también de comunicar colaborativamente. Hablamos de software libre, hablamos de conocimiento libre y tenemos también que hablar de comunicación libre y comunicación colaborativa y en ese aspecto, bueno, la gran excusa de UGRN Day es que ahí ofrecíamos esta semana un taller en el que también mañana tenéis la oportunidad de ir al Cebu si queréis para hacer edición de vídeo con herramientas libres en las que vosotros mismos empecéis a construir vuestras propias historias. Porque al final lo que importa es la historia. Podemos tener las mejores tomadas del mundo, podemos tener los mejores programas de edición del mundo, podemos tener las mejores tecnologías en nuestro alcance, pero si no tenemos una historia no tenemos nada. Seguro que vosotros tenéis mil millones de historias muy interesantes que contar. No sé, a veces no hace falta ni siquiera una revolución. Yo cuando estaba hablando de la Escuela de Arte me imaginaba el proceso de todos los días, limpiar los pinceles, no sé, por ejemplo, alguna cosa muy curiosa, cómo creamos colores fuertes para marcar cosas que queremos y luego de pronto lo diluimos todo y volvemos al inicio. No sé, todo esto, claro, a veces uno ha echado frente al televisor y decimos, no me gusta eso, tal. Y en el fondo todos tenemos, en España todos tenemos un seleccionador de fútbol dentro y un director de cine, ¿no? Unos son Stanley Kubri, otros más Tarantino, pero en el fondo todos nos ponemos ahí a ser muy críticos. Pero luego a la hora de ser creadores nos cuesta más trabajo, nos da pereza, tenemos que conectar, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Vamos a crear una pieza pequeñita, vamos a hacer nuestra píldora, nuestra aportación. Vamos a unirla con otra gente y vamos a ver qué queda de todo eso. Puede ser muy interesante. Yo os animo desde aquí a que participéis en este Tuge Reine Day, que nos hagáis ya vuestras piezas y que si tenéis dificultades contéis con nosotros, oye, pues tengo esto pero no sé cómo enfocarlo, es una cosa... quitaros la vergüenza. Seguro que lo que tenéis que contar es muy interesante. Seguro que a nosotros nos van a abrir más ventanas fascinantes a la hora también de saber en lo que estáis trabajando, porque yo oigo aquí gente que trabaja con bosques, gente que trabaja en escuelas, gente que trabaja en... bueno, y es increíble, ¿no? Ese día a día lo que hacéis en cada momento, ese detalle, esa aportación, no sé, esa anécdota, yo creo que seguramente es muy interesante. Simplemente invitaros a participar, a contribuir y a darnos ideas también para que, y en la medida en que podamos ayudaros pues que nos hagáis sugerencias, que para eso estamos ahí en el CEU, ¿vale? Muchas gracias. ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video.